Este movimiento está comprado porque este movimiento es de la ciudadanía y de las juntas auxiliares. Nadie nos paga para trasladarnos a este movimiento, ya que si estamos peleando el aumento del pasaje y esperemos que de hoy en adelante nos den a toda la ciudadanía el respaldo, ya que ellos...